Caballero, ha llegado la hora De poner cada cosa en su lugar No te dije, si no solo hay una historia De los buenos rumperos y el tumbador Para Guarachá, le damos un targón La entera en la tumba, el carré picador Y una sola voz, que se me guía Por un rincón El guacuacuón, digo yo, que es un rincolito Dulce y melodioso Un rico sabor, hay que concentrar No nos matemos, esto es para cuando Oye que lindo suena cuando se canta bonito Cuando se canta bonito Cuando se canta con ritmo Oye que lindo suena cuando se canta bonito Pero candela la tumba y los tragos de rock Esto es tan sabroso Oye que lindo suena cuando se canta bonito Cuando se canta con sabor de beck Y cualquier rey de la pez son como gato Luisito Oye que lindo suena cuando se canta bonito Pero que lindo suena si se canta como es Como lo canta Josué Como lo canta rico Y que lindo suena cuando se canta bonito Pero para aquellos que critican Y o sea que no conocen Que recorrimos un poquito Y que lindo suena cuando se canta bonito Hay que cantar con fuerza cuando se sabe de eso Y si no sabe nunca está bajito Oye que lindo suena cuando se canta bonito Cuando se canta bonito Pero si tú quieres, tú eres tan bravo como tú dices Siga pa'lante, si no tú quieres, se te quito Oye que lindo suena cuando se canta bonito Cuando se canta con alma Mi sentimiento divino Oye que lindo suena cuando se canta bonito Allá va La vida Oye que lindo suena cuando se canta bonito Oye que lindo suena cuando se canta bonito Cuando se canta con alma Oye que lindo suena cuando se canta bonito 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!